¿Tienes una clienta hoy? Sí. Bueno, no. Bueno, sí. Técnicamente, tu nietecita, mi sobrinita Michi. ¡Ay, mi niña preciosa! ¡Hola, abuela! ¡Hola, tía Marucci! Hola, Michi. ¿Cómo estás? ¡Esté bien, bien cute! Dígame, what brings you to Salón de Marucci hoy? Well, all the girls in my class, including my BFF Bella, are, like, super obsessed with their hair, and I just never know what to do with mine, you know? Ah, okay, okay. And you came to the expert, naturally. ¿De qué hablan? Ella quiere saber cómo cuidar bien su cabello. No te cortes el pelo si tienes las reglas, porque si lo haces, tu pelo no volverá a crecer. Ay, mami, qué exagerada tú eres. Don't listen to her. Eso no es verdad. Just... Don't listen to her. Uh, okay. Yo fui la quien le afeité la cabeza cuando era bebé. ¿Te recuerdas? Porque tú crees que tiene el pelo tan sano. Lamentablemente, no me dejaste hacerle eso a Larissa y se nota. Ah... Anyway... Mira, Michi, tiene que usar mi enjuague de casa. Ay, mami, no. This is what I do say, recommend. Primeramente, you're going to want to use the Pantene Nutrient Blend Shampoo, que viene con Provitamina B5, Antioxidant, y Boba Bob Essence. Ok, and then I do this. Ay no, you only have to massage el shampoo on your scalp con el pelo mojado, así mira. Oh, ok. Encuentras un huevo fresco, pero bien redondito, es más redondo que encuentres, y lo mezclas bien mezclado, mira. Por favor, mami. Ok, and then you're going to want to use the Pantene Nutrient Blend Conditioner, y lo va a aplicar así, mira, from here down. Oh, esto también tiene all the amazing ingredients found in el shampoo. Ay, pero, ay, que rico huele. It's like I'm in Coco Beach all over again. Que rico. Pero cuidado que no lo toques con la piel. Tienes que usar una cuchara de madera porque esos peinecitos no sirven. Empieza aquí arriba, y después pintas para abajo. Ok, y lo haces antes de bañarte, mientras te bañas y después, antes de dormir. Y lo repite el día siguiente. Y finalmente, the Thirsty End's Milk to Water Serum. I put milk in my hair? Sí. No! I don't want to go to school with my hair smelling like breakfast. This is a hydrating serum, que you can apply to wet or dry hair. Y esto es buenísimo para los split ends. Y yo sé que las muchachitas tu edad love to point out the split ends. Pesadas que son. Yeah, that's totally Vero Guerrero. Super pesada. It's always Vero. Anyway, ya estás ready. Thank you, Tia Baruchi. Wait. Where's Abuela? Ay! Wait.